Buenos días con Jesús. 25 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, en este nuevo día te leo una oración llena de gratitud y amor. Te pido que me acompañes en cada paso que dé. Ilumina mi camino con tu sabiduría y bríndame tu paz y guía en todo momento. Ayúdame a enfrentar los desafíos que se presenten hoy con fortaleza y confianza en tu divina providencia. Te entrego mis preocupaciones y anhelos confiando en que tú conoces lo mejor para mí. Permíteme ser reflejo de tu amor, bondad y compasión hacia los demás en palabras y acciones. Gracias Señor Jesús por tu infinito amor y por estar siempre a mi lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.